Fuerte abrazo para todos amigos de la Octavia Sports, nos encontramos desde Cantera, donde hubo conferencia de prensa y entrenamiento previo a que Pumas haga su viaje a Guadalajara para enfrentar a Chivas en esta jornada número 15 de la apertura 2024. Robert Ergas, el uruguayo, habló en conferencia de prensa y destacó que Chumbache, el que tuvo el equipo en esta derrota ante Cruz Azul, pero van a seguir trabajando para tener el mejor cierre de torneo posible ante las Chivas. En una cancha donde hace 5 años no ganan y que buscarán quitarse esa malaria. También hay información relevante en el conjunto universitario, sabemos que Lisandro Magallán y Julio González venían arrastrando una lesión, no estuvieron ante Cruz Azul, pero no están 100% descartados para Gustavo Lema ante Chivas este sábado. Si Gustavo Lema decide y están al 100% de jugar, tendrán minutos ante el conjunto tapatillo, pero si no, los guardarán hasta la siguiente semana o posiblemente hasta los duelos de Liguilla. Vamos a escuchar las declaraciones que dijo Robert Ergas sobre este partido y que será un rival directo de Liguilla y que lo jugarán como si fuera una final. La verdad que el equipo, el plantel y el grupo están muy firmes, muy fuertes. Fue una derrota dura la de Cruz Azul, pero bueno, tampoco podemos borrar que veníamos de 6 partidos sin perder, de encontrar buen funcionamiento, de conseguir resultados de visitantes muy buenos, de hacernos fuertes en casa del local. Entonces, obviamente fue una derrota dura, donde cometimos errores que condicionaron mucho el delanteo de juego que teníamos contra el rival. Y bueno, también perdimos contra el mejor equipo de la liga hasta el momento, así que sabemos los errores que cometimos y demás, pero bueno, ya estamos con mucha autocrítica, trabajando para seguir mejorando. Y entendemos que este partido contra Chivas es un partido bisagra, es un partido con un rival directo, así que le estamos dando la importancia que eso conlleva. Y más allá de la dificultad de la plaza, como lo nombrabas y demás, estamos muy bien como para ir a plantarnos y competir y tratar de traernos en el 3 puntos. Pero sabemos que es complicado, que es un rival directo, pero vamos a lo nuestro. Pues ahí está, amigos, de la Octava Sports, las declaraciones de Robert Erga sobre este partido y sobre el cierre del torneo que tendrá el conjunto universitario en las últimas tres jornadas de este campeonato. Y ahora nos vamos hasta la noria con Pablo Reséndiz, que nos tiene todos los detalles del superlíder del torneo, Cruz Azul. Muchas gracias a Ramiro Cubas con el reporte desde Cantera, el cuadro universitario. Pablo Reséndiz ahora desde el lugar del líder de la apertura 2024, porque Charly Rodríguez habló previo al enfrentamiento contra Santos Laguna. Un equipo que más allá de que ya salió del sótano general, más allá de que no está teniendo una gran temporada, no se confían en el conjunto celeste. Ya que el torneo pasado, el mismo Charly Rodríguez apunta que el conjunto lagunero venció al equipo de Martín Anselmi. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del mediocampista cementero. El torneo pasado, Santos fue uno de los equipos que nos ganó. Todos conocemos a los equipos del propio Nacho. Son equipos que intentan, más allá de que este torneo no haya sido el torneo que ellos esperaban. Bueno, a partir del otro día creo que hubo muchos lapsos que a la América le complicaron el juego. Y hoy en día el fútbol y cualquier rival ya no es sencillo. Así que, bueno, como lo dije, nosotros tenemos que entrar a la cancha con las mismas ganas de seguir mejorando, seguir creciendo e ir en busca de una victoria más. Esas fueron las palabras de Charly Rodríguez, que también apuntó a que el récord de puntos le hace ilusión. También habla sobre el tema de lo que diferencia a este plantel del torneo pasado. Habla de la madurez que han obtenido dentro del terreno de juego y que no quieren repetir los patrones de la final pasada ante las Águilas de la América. Saben que en el Cruz Azul el récord de puntos está cerca. Saben que en la máquina están jugando muy bien dentro del terreno de juego, pero no se confían y tampoco se ponen la presión. Escuchamos las palabras de Charly Rodríguez. Creo que no tenemos que ponernos esa capa de presión encima, sino que respetarnos a nosotros como equipo ya casi por terminar el torneo y haciendo de gran manera las cosas. Creo que ese es el respeto que uno mismo debe tener para seguir por esa línea. Después, en la final puede pasar muchas cosas, pero bueno, tal vez una eliminación y que no seas tú dentro del campo, eso va a doler más que siendo tú. Así que bueno, eso es lo que pienso yo y creo que el equipo siente. Eso fue lo más importante el día de hoy en la práctica del conjunto cementero, apuntar que también hubo gente de la fundación John Landon que estuvo presente, le hizo un par de preguntas a Charly Rodríguez, apuntando también que su comida favorita es el pastel de carne que le hace su madre. Vamos con el reporte hasta las Águilas de la América en Coapa con Saúl Daniele, porque el conjunto americanista, el bicampeón del fútbol mexicano, también tiene mucho que decir. Gracias, muchas gracias mi querido Pablo Reséndiz por el reporte de la Máquina Celeste. Ahora vamos con información del equipo de la América, porque este fin de semana estará midiéndose al equipo de Mazatlán en un partido sumamente importante para las aspiraciones del cuadro de André Yardine, de clasificar directo a la liguilla y sobre todo, bueno, de seguir sumando esto después de haberle sacado un triunfo a la escuadra de los rayados de Monterrey. Previo al compromiso habló en conferencia de prensa Alan Cervantes, mediocompista de las Águilas de la América, hablando al respecto de todavía las aspiraciones que tiene el cuadro azul crema, quieren clasificar directo y su mente solamente está concentrada en conseguir el tricampeonato en esta apertura 2024. También dio su opinión al respecto del dispositivo de seguridad que va a desplegar tanto el estado de Sinaloa como la Liga para sobrellevar el tema de la seguridad con los equipos, así que vamos a escuchar sus declaraciones. Claro, creo que siempre está la incertidumbre de la seguridad integrada, no solo de nosotros como jugadores, sino creo que de las personas que también como aficionados asisten a un partido de fútbol. Entonces, sí ha existido esa duda de cómo estará el asunto, pero nosotros confiamos en los protocolos tanto del club como de la Liga para que se lleve a cabo de la mejor manera posible y con tal seguridad para que evitemos problemas que el día de mañana puedan afectar o dañar nuestra integridad de nuevo persona. Claro, creo que al final de cuentas esto es una sana competencia interna que lo único que provoca es elevar el nivel, la concentración del equipo, del medio campo, creo que sabemos si bien todos tenemos cualidades diferentes, pero creo que todos aportamos en sus respectivas posiciones, lugares, cualidades al equipo, creo que como te lo comento, no solo en el medio campo, sino en otros sectores de la cancha tenemos bastantes y grandes jugadores, que es lo que provoca que este equipo cada vez sea mejor, sea más intenso, más dinámico y que esté comprometido con el equipo, porque si uno baja un poquito la intensidad, el ritmo o el trabajo, hay otro que está peleando lugar, está levantando la mano para poder tomarlo y hacer las cosas bien. Entonces, creo que este equipo está no solo para buscar la clasificación directa, sino entre campeonato, queremos eso, tenemos eso como sueño, como objetivo, claro que yendo paso a paso, pero yendo primero por Mazatlán y posteriormente hacer una excelencia de torneo. Bien, pues ahí las declaraciones de Alan Cervantes esta tarde en las instalaciones de Coapa, las Águilas de la América viajan a la Perla del Pacífico con dos bajas importantes, el caso de Richard Sánchez y el caso de Ramón Juárez, dos hombres que prácticamente ya entrenan al parejo de sus compañeros, pero que los están reservando para la fecha doble, tomando en cuenta que a mitad de semana van a recibir a los tuzos del Pachuca, por lo cual, bueno, justamente Ramón Juárez podría ser utilizado a mitad de semana. Por lo pronto, esa es la información, amigos, del Octave Sports, la información de los equipos capitalinos, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más aquí en el show del Octave Sports.